Se trata del cuerpo el nombrado Ambioris Arante de 35 años, que supuestamente padecía trastornos mentales y había desaparecido hace aproximadamente un mes de su residencia. El cadáver fue encontrado el pasado domingo en la Loma de los Contreras, dentro de una cueva. Para fines de investigación se encuentra detenido el nombrado Gabino Jiménez Arante, residente en el municipio de Villarribas. ENTN, Robinson Palanco